¿Qué tal? Buenos días, gracias, bienvenidos a esta transmisión de hoy que estamos ya cerrando el mes de noviembre y ya vieron el banner que habíamos publicado en el día anterior y vamos hoy día a dialogar con el psicólogo Wilson Macías Macías. Él es psicólogo clínico del Hospital Básico El Carmen y justamente ya en este momento donde vamos entrando ya a diciembre y muchos decimos ¿cómo celebramos nuestro diciembre si ya estábamos acostumbrados a un ritmo de vida muy diferente? Entonces se nos hace necesario ver cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer de nuestra parte psicológica mental porque no el que va al psicólogo es el que está loco, sino el que necesita reorganizar su vida porque esa parte también es de entenderlo. No, yo no estoy loco, ¿por qué voy al psicólogo? ¿por qué voy a ir contigo mujer al psicólogo? Dirán muchos, no, no es porque estar loco, sino justamente por eso, por tener una vida mental saludable. Ustedes no saben cuánto, cuánto lo que nosotros pensamos, decimos, tanto efecto tiene nuestra vida que nos cambia para bien o para mal. Bueno, pero de eso vamos a estar hablando. Buenos días primero con el saludo inicial. Estamos aquí tomándonos una buena tacita de café con nuestro amigo, el doctor, el psicólogo Wilson Macías. Buenos días. ¿Qué tal, Ober? Buen día. Un gusto, en principio, agradecerte por la apertura que nos dan en este programa para tratar temas de importancia, pues así mismo como lo mencionas, como la salud mental, ¿no? De la comunidad, de la sociedad, que hay que trabajar en todo de eso para mejorar nuestra vida y el tejido social. Qué bien. Bueno, ahora sí, tenemos dos temas también a tratar, que es la erradicación de la violencia y el Día de los Derechos Humanos, pero ahora en este punto inicial, ¿cómo estamos luego de haber estado encerrado un tiempo, luego de que nos dijeron ahora sí salgan, pero ahora tengo el temor de salir? Entonces, ¿cómo está? Ayúdenos a comprender cómo estamos mentalmente, tanto niños, personas de la tercera edad y nosotros como padres de familia. Sí, la verdad que dentro de la experiencia que estaba teniendo durante este periodo, ha sido, la verdad, que un poco alarmante el conocer las historias de las personas, el saber que están sometidas a este gran cambio, porque es algo histórico que, bueno, que no vamos a poder olvidar nunca, y va a ser algo que va a estar en nuestra vida para siempre y que ha estado perjudicando la salud mental en realidad. Y que esto ha tenido que ver también con consecuencias físicas. Dentro del trabajo que hemos estado haciendo nosotros como Ministerio de Salud, muchos compañeros médicos me han referido bastantes casos que tienen que ver con estas alteraciones que tienen que ver en la salud mental, y la verdad es que es bastante alarmante, ¿no? Y asociado al tema principal que estamos trabajando el día de hoy, pues con lo de la violencia. Entonces, básicamente, pues, yo le digo que esto de aquí también es una pandemia, pandemia que básicamente ha estado oculta y que justo ahora ha tenido que ver como que se ha detonado, por así decirlo. Y en realidad, en lo que va del año, pues hablando un poquito de cifras, en lo que es violencia en contra de la mujer, vemos que hasta la fecha actual, hasta donde se ha registrado, hasta el 16 de noviembre, hemos tenido alrededor de 101 víctimas, las cuales se han, bueno, dividido en, pues, en el canto, perdón, en la provincia de Uruguay, ha sido la provincia que ha tenido más víctimas, de ahí Manaví, ocupado como el cuarto lugar, tiene 10 víctimas, y pues es alarmante conocer estas cifras porque, como yo le decía, es una pandemia que está invisibilizada, en la cual las mujeres han tenido que vivir con sus agresores, y básicamente ha salido a la luz como que todas aquellas cosas que han estado justamente teniendo las parejas y los problemas que han estado como que guardando a sí mismo, el estrés, la tensión, las noticias que han tenido mucho que ver, mucho impacto en nuestra estabilidad emocional. Ahora, otra situación, ¿cómo yo debo de comportarme psicológicamente? Debo de tenerle miedo a todo, debo de alejarme de alguien que está tosiendo, no sé, porque, te cuento, estaba yo trotando en el estadio, una anécdota chistosa que me pasó esta semana pasada, y me dice, ¿qué tal la familia? Yo todo bien ahí trotando, ¿no? Y su esposa, le digo, ahí está en la casa, está un poquito malita, le digo, y tiene, y bueno, la persona iba a los lados míos trotando, del lado derecho, le digo, ahí está, un poquito con dolor de hueso, los típicos síntomas del COVID, ¿no? Y cuando acuerda, se fue alejando, se fue alejando. Y le digo, no te preocupes, no tienes que alejarte, porque no es tema, ella sufre de eso siempre, así que es normal lo que tiene. ¿Cómo comportarme frente a la sociedad? ¿De qué forma yo puedo estar protegiéndome, pero sin que ocasione cosas como esas, que se ven medias como raras, no? Bueno, sí, creo que el cambio que estamos atravesando nos ha obligado a tomar un nuevo estilo de vida, en el cual nos hemos estado también condicionando a las medidas de bioseguridad. Y bueno, yo en base a lo que veo, ¿no? Y esta cuestión de las medidas, de la protección que debemos de tomar, mire, las noticias tienen un impacto muy, muy profundo en la psiquis humana, ¿no? Y esto aquí, en realidad, puede tener un impacto negativo en la estabilidad, debido a que nos llenamos de estrés, ¿no? El estrés en el cuerpo genera una enzima que se llama cortisol, y este cortisol eventualmente va deteriorando nuestro sistema inmunológico, así como las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, un dato o una sugerencia muy importante es el evitar estar siempre en contacto de las noticias, y el estar como que cuestionándonos o preguntándonos las cifras, estar al tanto de las cosas que suceden alrededor de nosotros, porque en realidad, considero yo que las noticias importantes llegan si sean buscadas, ¿no? Y tendríamos que nosotros como que tomar ciertas limitaciones en aquellas cosas, ¿no? Saber las cosas que tenemos que hacer, responsabilizarnos por nuestra salud, pero de ahí no avanzar más de donde no debemos, porque estas cosas son las que nos llegan a desestabilizar. Muy bien. Bueno, hay una fecha que pasó. ¿Cuál fue la que pasó? ¿Eradicación del Día de la Violencia? Ah, sí, mi estimado. Bueno, ¿en qué está enfocada este tema de esta ley? ¿Cuál es la protección que da? Bueno, básicamente, esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Eliminación o Erradicación de la Violencia. Esto remonta al año de 1960, en la República Dominicana, que fue un caso emblemático de las hermanas Mirabal. Ellas eran unas activistas protestantes que estaban en aquel entonces en el gobierno de Trujillo. Era un dictador. Ellas estaban en una agrupación, una asociación que estaba protestando en pro de los derechos humanos, en pro de la igualdad, en pro de las mejorías, de las condiciones que se le dan a las mujeres. Y, básicamente, cuando esto ocurrió, pues, se dio un asesinato de estas tres mujeres, lo cual hizo un poco visibilizar el tema que se estaba dando en aquel entonces y, justamente, ahora estamos haciendo esta conmemoración por el Día de la Erradicación de la Mujer. Estas mujeres fueron las que, básicamente, perdieron la vida y que se hizo un poco más público y más expuesto a este tema de la erradicación de la violencia. ¿A qué se considera como violencia? Posiblemente, yo te digo, tonta, no sirve para nada. ¿Tal vez puede ser violencia eso o simplemente el estado físico? Claro que sí. Por lo general, las personas asocian lo que es la violencia con una agresión, con un golpe. Y sí, qué bueno que hayas hecho ese comentario, esa referencia, porque el número o el porcentaje más alto de violencia que se da en contra de la mujer es la violencia psicológica. Esta violencia que, a veces, en la sociedad la hemos normalizado, la hemos naturalizado y es la más invisible, por así decirlo. Hablamos de que cuando esta dinámica de la violencia se da en una relación, en una pareja, vemos que nosotros comúnmente asociamos el amor romántico a la violencia. Este amor romántico es aquel que te hace creer de que tú eres poseedor de la persona o que tienes atribuciones sobre esa persona, ¿no? Y irónicamente se está dando esa conducta de poder sobre la otra. Aquí vemos lo clásico, ¿no? El control de las amistades, que tú no puedes verte con tal amiga, que tú no puedes salir con tus amigos por tal razón, porque estoy aquí, porque hay que hablar la gente. Vemos también el control del teléfono, cuando te dicen, mira, si tú nada me ocultas, tienes que decirme tus contraseñas, tienes que darme tus cuentas en redes sociales, porque si tú no me ocultas nada, yo tengo que saberlo todo, ¿no? Asimismo vemos que a veces entre el agresor y la persona, resulta que él le dice, no, tú no tienes que comportarte de esta manera, porque esto se ve mal, que irán de nosotros, que irán de mí, la forma de vestir, y esto va trascendiendo en escalera, ¿no? Esto es como una escala que va subiendo al punto de que llega a relaciones sexuales incluso, cuando la pareja obliga a la mujer a tener relaciones o ciertos tipos de relaciones sexuales, que en este caso la mujer no desea o no se siente cómoda realizando. Entonces, el punto o la cúspide de lo que se ve en la violencia es el femicidio, lo conocemos como el femicidio, ¿no? Entonces eso es lo que se ve, eso es lo que se ve de pronto en la prensa, en los medios, de que hubo tal situación del femicidio, y nosotros a veces invisibilizamos lo que hay debajo, ¿no? Este escalón que va subiendo, esta escala, al punto de lo que se da, como te estaba mencionando. Esto realmente sería un diálogo entre familias, si queremos llevar una vida familiar saludable, se busca intermediarios, posiblemente puede ser el cura de la parroquia, posiblemente puede ser un profesional en psicología como lo eres tú. Entonces, la idea de esto es buscar justamente la fuente. Y ya lo decías tú, esa parte, hay otra parte que hay que sumar a eso, que es la billetera individual. Porque también esa violencia también puede ser generada por la mujer o por el hombre, el mismo hecho del celo. El celo también es una parte de la violencia. Bueno, muchos dicen, ah, porque te celo, porque te amo. Entonces, puede ser también parte importante el tratar eso de no estar en esa pelea mensual de que yo gano más, yo gano menos, y ese es un conflicto general. Yo siempre digo esto, cuando alguien me comenta eso de forma personal, le digo, pues, son un equipo, o sea, no deberían de haber esa billetera individual porque están comiendo en la misma casa, duermen en la misma cama, o sea, cómo van a estar peleando algo que es de la familia. Y eso incluso, les digo, les ayuda a desarrollarse un poco más familiarmente. ¿Por qué se proyectan? Porque hay un proyecto de vida que hay que cumplir, un proyecto económico posiblemente para darte gustos, para invertir en X cosa. Entonces, si te organizas de esa forma y dejas esa violencia que estamos viendo hoy en día de fuerza, de quién gano más, de quién gano menos, sobre todo porque ya las mujeres trabajan. Sí, y ahora ya se sienten independientes las mujeres, pues, si un hombre también a veces como que se siente pasivo, como ella trabaja y gana su dinero, pues, yo posiblemente no me esfuerzo un poquito más. Entonces, eso también hay que analizarlo bien, ¿no? Porque es casi la media de todo momento. En realidad, sí, sí, sí tiene muchísimo sentido lo que mencionas, Javier. Esto de aquí tiene que ver también bastante con lo que es evolución. O sea, nosotros, como seres evolutivos que hemos evolucionado a través del tiempo, el hombre era considerado, pues, el que era el guerrero, el recolector, el que hacía el trabajo duro, por así decirlo. Y, pues, eventualmente la mujer era la que se planteaba en estas tareas de otro tipo de esfuerzo que era un poco menor, ¿no? Entonces, ya de cierta manera nosotros la llevamos en la sangre y tiene que ver un poquito esta cuestión de evolución, de que el hombre se consideraba esto. Y, pues, ahora, en base a la evolución que han tenido los derechos humanos, sobre todo, es lo que ha dado lugar a que la mujer se pueda ubicar en una posición que le corresponde, más igualitaria, y que solamente tiene que ver desde las perspectivas. O sea, tiene que ver desde la visión que se da, porque cada mujer tiene habilidades que el hombre también las tiene. Y, o sea, son cuestiones que se han ido condicionando en torno a la cultura, a la visión, a la educación, y que debemos de ir cambiando con el tiempo. Y esto, como tú bien lo mencionabas, desde el hogar, desde la familia, desde los sistemas educativos, desde también la parte judicial, la parte en la que también tiene muchísimo peso, ¿no? Y esto es tratando de cambiar el sistema a un sistema un poco más eficaz en cuanto a la igualdad de los derechos y la igualdad de todas las condiciones que una mujer tiene y que pueda hacer. Claro, increíble como pedimos que la educación se actualice, que la vida de la edad se actualice, pero cuando hablamos de nuestra relación del compartir con nuestros hijos, ya no es lo mismo criar hijos de los años 90 o un año 2000 o un año 2022 o con pandemia o sin pandemia. Entonces, hay que ser conscientes de que debemos siempre actualizarnos, siempre actualizarnos. Si bien estamos acostumbrados a ir por el mismo camino siempre, pero recuerden que hay más vías para poder llegar a donde quieren llegar y lo mismo sucede. Muchos le prestan, bueno, la mayoría le presta poca atención al tema de relación matrimonial. No importa que yo tenga aventuras, yo soy hombre, mi mujer estará en la casa, no importa que yo me separe de mi esposa porque al fin mis hijos van a tener mi atención, pues es una cosa realmente de ponerse a analizar. Porque yo les dije, no piensen tanto con el corazón, sino que piensen con la razón cuando se comprometen porque es un proyecto de vida, mucho más allá independientemente de cariñitos y abrazos y besos, es un proyecto de vida que tienen que formarse. Y bueno, ahí de ahí pasamos al otro punto que sería el Día de los Derechos Humanos. ¿Qué encierra esta pequeña frasecita? Día de los Derechos Humanos. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué importante es? Bueno, en realidad, sabes que, bueno, inicialmente hubiéramos hablado de este tema, porque va asociado bastante a lo que es el tema de la violencia contra la mujer. Justamente lo que se da es la violación de los derechos humanos en contra de ellas. Pero bueno, hablando de derechos humanos específicamente, hablamos de que son todos los derechos que deben de gozar las personas por la única condición de ser humanos. Esto de aquí se da después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esto tomó lugar luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue más o menos en 1948, si mal no recuerdo, y que esto dejó como que ese aprendizaje de poder establecer esta equidad en los derechos que nadie puede dominar o nadie puede poseer o tener poder sobre alguien y poder hacerle algún tipo de acción que vaya en contra del bienestar, de la integridad, de la dignidad, de la libertad sobre todo. Y se conmemora esto de aquí el 10 de diciembre, que fue la fecha en la que se establecieron los derechos humanos. Hablábamos antes de que se manejaba en torno al poder que tenía el rey sobre las personas. Y ya después de esto fue que se dieron el hecho del acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial y pues se quedaron los líderes que establecieron o propusieron este cambio y se hizo la declaración. Esta declaración está traducida en 500 idiomas y que está basada básicamente, o más bien las constituciones de algunos países están basadas en esta declaración. Y sí, este 10 de diciembre pues se está haciendo homenaje o conmemoración a los derechos humanos y que esto de aquí no tiene, o sea, básicamente que no se debe considerar ningún tipo de lenguaje, etnia, cultura, raza, religión, género, orientación, lo que sea. Todo esto pues queda como que abolido y es lo que hay que tratar de promulgar y de enaltecer, por así decirlo, en la sociedad, en la educación y que mejoren nuestras condiciones de vida. Qué bien, miren todo lo que hay, tanta información importante que hay, muy aparte de los memes que a veces nos gozamos, también hay información de esta también para compartir y poder pasar la nota para que todos también consideremos. Gracias por haber estado acá, gracias por haber asistido a nuestra convocatoria, al psicólogo Wilson Macías, Macías, del Hospital Básico El Carmen, que nos ha acompañado. Ahora, una última pregunta. ¿En qué momento yo digo necesito un psicólogo? ¿Debo de estar loco? ¿Qué tengo que hacer para necesitar un psicólogo? ¿O cuáles son los síntomas que me dicen, pues, ah, como que necesitas un psicólogo? Bueno, a ver, sí, perfecto. Qué chévere que hagas este tipo de indicación, ¿no? Porque sí es bueno conocer, ¿no? Primero, hay que entender que nosotros en la vida siempre vamos a tener problemas, ¿sí? El detalle está en que cuando tú acudas al psicólogo es cuando estos problemas te superan y tú en realidad necesitas el apoyo de un profesional que te pueda como que ir orientando a aquellas cosas que pronto aparentemente no vemos, ¿no? En un principio me llamó la atención algo que dijiste, ¿no? De que no todo es lo físico y que en realidad nosotros en la vida, en nuestro estilo de vida, en la vida que llevamos, nosotros tenemos conexiones con personas, tenemos experiencias, vivencias, y estas cosas a veces nos van dejando ciertos, como quien dice, residuos, que esto de aquí nos va influyendo, nos va haciendo peso. Entonces, a veces no tenemos los recursos necesarios como para poder superar aquello, poder enfrentarlo. Cuando es ahí que se debe de tener en consideración. Cuando estas cosas se nos están saliendo de las manos, de pronto sabemos que estamos haciendo conductas o estamos tomando acciones que se repiten y que siempre vamos a tener el mismo resultado. Entonces, es bueno empezar desde la toma de conciencia y reconocer que yo tengo un problema. Entonces, cuando yo reconozco eso es cuando yo puedo abrirme a entender que un profesional me puede ayudar y básicamente creo que es una buena pregunta el decirnos cuánto vale nuestra estabilidad, cuánto vale nuestra felicidad o nuestra integridad y bienestar emocional, porque creo que no le damos mucha atención. Lo que hace el ser humano por lo general es tragárselas cosas. Y ahorita por tragárselas cosas, por guardárselas, por reprimírselas, es que vemos muchas enfermedades físicas también. Cuando la boca nos saca lo que el cerebro guarda, estas cosas van reflejándose o se van manifestando en el cuerpo. Es por eso que vemos enfermedades crónicas, enfermedades que no son transmisibles, pero a veces tienen mucha asociación con la salud mental. Ahorita me he fijado muchísimo que ha salido un brote de ansiedad. La gente vive temerosa, vive con miedo, sienten cosas en su cuerpo que a veces les da la sensación de que se van a morir, de que están teniendo una crisis así muy intensa, de que les da miedo el mundo, les da miedo la vida. Y esto aquí es muy posiblemente producto de aquellas cosas que nosotros estamos atravesando, que a veces tienen que ver ya con hechos pasados, que ahora se están, por así decirlo, detonando o desenmascarando. Entonces, ya que estamos haciendo promoción también, poder decirle a las personas que si sienten alguna, o están pasando por alguna situación que les agobia, que les perturba, que no les deja vivir tranquilamente, pues pueden acudir al hospital, pueden acudir al centro de salud, que ya disponemos de otro compañero, de otro colega también, y que estamos prestos a prestarle la atención y tratar de cubrir aquellas necesidades que estén teniendo. Hay mucho material para hablar en este tema de la psicología, parece increíble. Así es. Y esta semana estamos haciendo un segmento que se llama nuestro podcast de la Mesa Redonda, donde estamos hablando con un profesional, de seguro ya en el próximo año, más relajados. Vamos a tener la presencia del psicólogo Wilson allá también, que nos vaya a acompañar para hablar de todo ello. Excelentísimo. Esta semana tuvimos un grupo de jóvenes, que ya los has de conocer, Corazones Peludos, y conversábamos con el doctor, que les ayuda con la atención de los gachorros, y decía, increíble, cómo psicológicamente una perrita puede asumir que está embarazada. Y hace todo el proceso, hace como que parió, llena las mamas y un poco de cosa, y se convierte en un tremendo conflicto justamente por eso, por la esterilización que nosotros como parte o familiares de esa mascota tendríamos que hacer de la parte responsable. Entonces, si los cachorritos, que generalmente decimos, pues son menos inteligentes que nosotros, imagínate nosotros la psicología, cómo funciona. Qué tan difícil es conectar una cosa con otra. Bueno, en definitivo ustedes son casi como la parte mediadora cuando hay un problema legal, que son los abogados, en este caso ustedes serían, o los jueces, ustedes serían la parte psicológica de la parte mediadora, ¿no? Sí, por ahí nos dirigimos, sí. Creo que sí, o sea, muchas veces, antes de poder nosotros hacer una propuesta de que tenga que ver con límites legales, es importante trabajar la parte emocional, la parte de la comunicación, donde se pueda llegar a un convenio, se pueda llegar a algo que no tenga que ver con este tipo de situaciones que agravan, por ejemplo, una relación. Vemos que nos divorcian, ¿no? Es algo bastante que la gente tiene creído de que cuando una relación termina tienen que volverse enemigos. Y los que salen lastimados aquí, pues, muchas veces son los hijos, cuando hay hijos de por medio. Y se hace una batalla ahí, una guerra, y en el Fuego Cruzado salen lastimados a veces otras personas. Definitivamente. Bueno, ya, como les dije, el próximo año ya tendremos un espacio, una hora concreta para estar dialogando de estos temas y otros más que se nos van ajustando la vida. Una buena semana. Éxitos en las actividades. De igual manera, mucho gusto, Over. Te agradezco nuevamente por este espacio y poder, pues, comunicar aquellos mensajes a la comunidad y que estén pendientes, pues, de esta información de que, así mismo, si necesitan ayuda, el Ministerio de Salud, pues, está ahí con el resto para brindar la atención que requieran. Y, pues, un gusto. Desearle todas las buenas vibras, vibraciones elevadas para todas las personas que están escuchando ahora. Para ti, Over, y un excelente inicio de semana. Qué bien con nosotros ha estado el psicólogo clínico Wilson Macías Macías, quien nos ha acompañado por parte del Distrito de Salud del Carmen, el Hospital Básico del Carmen, y con él hemos hablado de estos temas interesantes. Ya saben, sigan todas las plataformas, La Ciudad al Día, vaya, visite nuestro canal de YouTube, ahí hay material exclusivo también para ustedes de contenido informativo muy importante. Nos estaremos viendo y escuchando en nuestra próxima emisión. Gracias.